La Gobernadora de la Provincia Ingeniera Alicia Jaramillo Febres y el Comandante Provincial de la Policía, Coronel Carlos Orbe, en el Salón de Prensa de la Gobernación formularon un llamado a todos los jóvenes ecuatorianos de sexo masculino que estén interesados en ingresar a la Policía Nacional en calidad de aspirantes a policías de línea o a policías conductores de vehículos, cuyo plazo vence este jueves 20 de octubre. El jefe policial dio a conocer los requisitos para acceder a las filas policiales, de ser de nacionalidad ecuatoriana, no menor de 18 años ni mayor de 26 de edad, a la fecha del llamado, poseer título de bachiller en cualquiera de las especialidades, no tener antecedentes personales judiciales de violencia intrafamiliar, no haber sido dado de baja de ninguna institución uniformada y aclaró que se ha ampliado la posibilidad de acceso con la revisión de rangos como la estatura, Estado civil y otros. La representante del Ejecutivo motivó a la Juventud Ojana para participar en este proceso como una oportunidad que representa varios importantes beneficios como estabilidad laboral, ascenso por tiempo de servicio, capacitación continua, seguridad social, vivienda fiscal, atención médica, cesantía, comisariatos, clubes y cooperativas. Finalmente, Jaramillo Febres dijo que para los aspirantes a conductores de vehículos, la edad se amplía a 27 años 11 meses a la fecha de llamado, la estatura mínima de unos 60 centímetros, poseer título de bachiller en cualquier especialidad, no tener antecedentes personales, tener título de conductor profesional con licencia de conducir tipo C, D o E.